Y es que en este pleno siglo XXI no hay nada más importante que por supuesto atender a ese monumento llamado Mujer. Y es que el día de hoy me encuentro en las instalaciones de uno de los lugares más importantes y prestigiados de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Como saben yo siempre los llevo hasta la cocina en los mejores lugares y a los mejores eventos. Y el día de hoy obviamente bajando de una de las zonas más importantes que este lugar tiene para embellecer tu cuerpo y tu figura. ¿Qué creen? Les quiero platicar que estoy por supuesto en Telma Micropigmentación. Y es que en este lugar de verdad que se van a sentir todas unas reinas. Yo las quiero invitar a que recorran conmigo esta cápsula para descubrir la cantidad de servicios y promociones que ellos y ellas tienen preparado para nosotros. ¿Qué les parece si me acompañan en esta pequeña cápsula? Ahora sí platíquenme de todos los servicios que Telma Micropigmentación tiene para nosotras. Contamos con la estética en el cual realizamos corte de cabello, color y tratamientos de botos capilar. También tenemos la micropigmentación, tenemos la técnica microblading, micro shading, tratamientos faciales, rejuvenecedores, masajes relajantes, masajes reductivos y maquillaje social. La cavitación es un masaje para reducir tallas. Es un tratamiento indoloro. El paciente no siente dolor. La cavitación se realiza una vez por semana. Es un tratamiento que dura aproximadamente de 25 a 30 minutos. Nos ayuda a lo que es quemar los alipocitos grasos en la zona abdominal de la parte baja. También la cavitación la podemos utilizar en lo que son brazos, chaparreras y piernas. Nos ayuda mucho para la flacidez de la parte de la piel. Y es que si de repente ven que no gesticulo tanto como generalmente acostumbro, es porque acabo de terminar esto que se llama Dermapen. Los invito de verdad a que nos visiten aquí en Telma para que conozcan todas las promociones, para que conozcan todos los servicios personalmente. Y por supuesto que no se quede aquí únicamente en donde se los estoy platicando. Estamos ubicados en Fraccionamiento San Fernando, avenida Cornalina, entre Rubí y Topacio, número 320. Perfecto, así que ya saben, visítenos súper rápido, súper fácil y súper accesible.